Un grupo de investigadores al Servicio Geológico Colombiano halló un nuevo volcán en el departamento de Caldas, localizado en la selva de Florencia, al nororiente del municipio de Samana. De acuerdo con los geólogos, el nuevo volcán presenta un cráter de dos kilómetros y su difícil hallazgo se debe a la topografía del mismo, que no permite su fácil identificación o ubicación, pues se asemeja a una montaña normal, razón por la que fue nombrado como El Escondido. El descubrimiento se dio tras el hallazgo de depósitos de erupciones y la presencia de aguas termales, lo que advirtió a los geólogos la presencia de calor volcánico. El volcán está ubicado en zona rural del municipio de Samana, cerca de los límites entre Caldas y Antioquia, y no está enlazado con la cordillera de los Andes, contrario al nevado del Ruiz. De acuerdo con las primeras investigaciones, el volcán es altamente explosivo, dado al largo alcance de los residuos de carbón que erupciones de hace aproximadamente 30.000 años han dejado en la zona. Aunque todavía no se puede determinar si está activo, los investigadores buscan establecer sus más recientes actividades para así elaborar un mapa de riesgo y socializar todo a la comunidad cercana.